Cuauhtémoc Cárdenas también ya tomó la palabra. Dijo que las medidas de seguridad para restablecer el orden deben ser encaminadas a ser respetadas de la ley y no deben afectar a los michoacanos. Oiga, pues, ha estado deslavándose este hombre, ¿no? Primero por andar con quien no debe y luego con salir con medidas pues que ya no hablan de su seriedad, de su firmeza y de su ecuanimidad. ¿Cómo cree que se respete la ley y los derechos humanos en este momento cuando no hay para los ciudadanos esas condiciones? Sobre todo él que su hijo tuvo un acercamiento escarceos, dicen, con gente de la malignidad y que eso dicen que lo obligó a él en algún momento a nacerse para atrás. Pues además le están echando la culpa a su hijo le toca la responsabilidad de cuando el huevo de la serpiente estaba ahí. Gestándose efectivamente y eso es lo que al señor Camacho, ¿verdad? Le falló porque en un momento ahí se empezó a gestar en gran parte este conflicto. Así es, un Cárdenas y es lo que no querían decir porque menciona a Calderón, menciona a Leonel Gotoy. No, no, no. Hay un Cárdenas ahí también. No lo menciona nadie y queda implícito que pudo haber sido también Cárdenas. El obispo de Apatzingán Miguel Patiño Velázquez pide a los políticos, al gobierno al secretario de Gobernación muestren signos de que en realidad quieren parar la máquina que asesina porque los pueblos de la región esperan una acción más eficaz del Estado contra los que están provocando el caos. La gente más pobre es la más afectada aunque toda la economía ha salido lastimada. En carta pastoral criticó también que en lugar de buscar a los criminales que dañan a la comunidad el ejército por órdenes superiores fue a desarmar a las autodefensas de Nueva Italia y Antunes agrediendo a gente indefensa con el resultado de tres hombres muertos. Una cuestión que no se ha aclarado todavía de cuántos fueron los muertos si cuatro, si tres, si dos o si uno. Pero, pues, está defendiendo a los comunitarios. Sí, él está en una postura contraria a los intereses que se están manejando en este momento por parte del gobierno federal. También se informa que dos de los caballeros templarios que estaban armados cuando fueron detenidos fueron aprendidos en Los Reyes y Uruapan. Las aprehensiones se dan en el marco de la ofensiva contra el crimen de fuerzas federales. Informaron que en una primera acción se aseguró a Joaquín Negrete Arriaga, jefe de los caballeros templarios, en Los Reyes. En forma extraoficial se maneja que ejercía influencia también en la Huacana. Anunció que los despliegues policiales efectuados en Uruapan detuvieron también a Jorge Fabián Quesada Andrade que operaba en Tierra Caliente, Michoacán. Y hay una investigación del incendio de la farmacia en el centro de Apatzingán que fue una cosa extraña. Dos bombas Molotov. Pero... Un abierto desafío a la nueva americana. El ejército, ¿no? Pero, pues, es una situación estratégica la que atacaron. Pues, una farmacia que pitos toca en este... espectáculo. Se abrió, por eso. Es mediático. Está a una cuadra de donde está el ejército. A una cuadra. A dos de la presidencia municipal. A una y media de la presidencia. Si uno conoce Michoacán, lo que pasa es que la presidencia está como a medio... en frente del jardín. Esa está a una cuadra del jardín. Entonces, más que nada es enseñar el músculo. Pero incendiando un changarro... Claro. Por importante que sea, no deja de ser un changarro. El changarro apareció en todos los periódicos del mundo. Pues, eso sí. Tal vez. Pero yo estimo que esta fue una puntada de borrachos. No, es que se dan contra los que no se pueden defender. Esa es la clave del éxito de los templarios, que intimidan a que no se puede defender. Además, es un negocio de una cadena muy importante. Ah, sí. ¿Es de... ¿Del ahorro o de qué? Del ahorro. Sí, parece que no, pero las farmacias son muy importantes, manejan mucho dinero. Entonces, no fue un... una mercería la que quemaron. Que también estaban abiertas. Todavía ayer estaban abiertas. ¿Cuándo ocurrió esto? No fue una guarachería. Fue una farmacia que depende de una cadena que es muy famosa, que tiene mucho dinero. Es importante, porque aparecen todos los periódicos y empiezan a ver la gente. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quién fue? Sí. Tal vez tengan ustedes razón y sea tan importante, porque es nada más parte de su estrategia de asustar, de llamar la atención y de hacerse presentes. Gracias. Gracias.